¡Hola a todos! Bienvenidos a Unboxing Sin Filtros. Antes de empezar con el vídeo, queremos desearos un feliz año nuevo, que seáis muy felices en este 2021 y que sigáis acompañándonos en esta aventura. Hoy traemos la review del micrófono de solapa, también llamado Lavalier, que es el que usamos en todos nuestros vídeos desde que hicimos su unboxing. Es el micrófono de solapa AGP-TEC modelo AC02B. El producto incluye una almohadilla de repuesto, dos clips metálicos para colocar el micrófono donde queramos, dos adaptadores para los diferentes tipos de conexión que nos podemos encontrar, las instrucciones y un bolsito de polipierta. El micrófono cuenta con un cable bastante largo, aproximadamente de dos metros de longitud, con clavija TRRS. En el apartado de grabación, en nuestro caso, hemos mejorado mucho la calidad de sonido de nuestros vídeos. Los adaptadores que incluyen sirven para conectarlo a otros dispositivos que tengan una configuración distinta. El primero es de tipo TRS, para cámaras de fotos, PCs, etcétera. El segundo es de tipo TRRS, variante OMTP, para algunos móviles antiguos y otros dispositivos. La conexión del micrófono es de tipo TRRS, variante CTIA. A simple vista, el micrófono es de tipo TRRS, variante CTIA. Parecen iguales, pero la distribución interna de los canales, la masa y el micrófono varía de uno a otro. Y por este motivo podemos tener problemas de incompatibilidad en algunos dispositivos. Un punto a favor del fabricante por incluir los adaptadores. Hemos probado varias distancias para conseguir el mejor sonido. Y a nuestro parecer, alejándolo un poco de la fuente de sonido, en este caso nosotros, es donde nos ofrece la calidad que estamos buscando, haciendo que la voz no suene tan grave. La calidad es buena y tiene bastante sensibilidad, con lo cual no tendremos que alzar mucho la voz para que caste bien el sonido. También hay que decir que mete un poco de ruido de fondo y satura un poco, cosa que se puede mejorar en la edición del vídeo con cualquier programa para retocar audio. Nosotros estamos muy contentos con este micrófono de solapa barato, que se puede comprar en Amazon por poco menos de 10€. Y si tenemos suscripción Prime, los gastos de envío son gratis y la entrega es de 24 a 48 horas. Hay que tener en cuenta que por este precio no podemos contar con un audio profesional. Y si estáis buscando algo mejor, sería en un rango de precio superior, en nuestra opinión a partir de los 50€. Si el lugar de grabación está tratado acústicamente con paneles, etc., es una gran ayuda a la hora de obtener un mejor sonido. Y diría que es el 50% para tener un mejor resultado final. De Danboxing sin filtros creemos que este AGPTEC AC02B es una buena opción si estás buscando un lavalier sin tener que gastar mucho y mejorando notablemente la calidad de lo que grabemos. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Suscríbete si no lo estás, dale like, compártelo y os esperamos en el próximo vídeo. Esteisis Unboxing sin filtro. Para dar los resultados no sé. Unboxing sin filtro x2. ¡Gracias!